Música Mire que lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra curando el maíz Mire que lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Música Mire que lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí Mira que lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí Música Mira que lindo es su país paisano, venga conmigo y no me mire así Si le han vendido una postal de afuera, mire primero lo que tiene aquí Mira que lindo es su país paisano, venga conmigo y no me mire así Música Mira que lindo es su país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí Música Mira que lindo es su país paisano, venga conmigo y no me mire así Música Música Mira que lindo es su país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Comprendería el por qué le pido, lo que le pido cuando canto así Mira que lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Mira que lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Música Música